Hola, ¿qué tal? Soy... Elstor con este. Estamos en la tierra total world con los Pictos. Con nuestra ciudad recién conquistada bajo asedio. No se puede reparar. Y no se puede hacer absolutamente nada con ella. Y ni siquiera me mejoran las tropas. Como podéis ver, lo ves, aumentan las... Las tropas. Así que lo que vamos a hacer es hacer un movimiento un poco... Bonito. Vamos a mover nuestro... General. Espero que funcione. Nuestro general aquí. Y en vez de reclutar, que sería lo suyo. Vamos a comprar... Todas las unidades mercenarias. Eh... Dale a comprar al Geostrum, please. No vamos a gastar una pasta. Vale. Pero va a ser... Perdón. Va a ser totalmente necesario, pienso. Vale, se lo puedo reclutar uno. Pero... Como estoy en... Ah, no hace falta reclutar tampoco. Son cuatro... Tengo cuatro unidades más que él. Y... En caso de asedio... Quizá pueda ser una salida. Incluso. ¿Cómo está la salida de este nivel? Ah, claro, claro. Antes no hubo... No hubo refuerzos porque ataque de noche. Si recordáis, ¿no veis que dije en otro episodio? Coño, qué raro. Pero entonces no estaba tal... Debía estar. Bueno, ahora ya no lo tengo tan claro. Pero si os dais cuenta... Si yo ataco de noche... Los refuerzos siguen siendo... ¿Vale? Estos refuerzos no llegan nunca. Estas unidades. Lo que voy a hacer también... Va a ser levantar otro ejército. Mira, este es líder. Y... Tiene aquí una unidad. Mercader... Luchador... Ah, reclutar a este. Ah, no puedo. Tengo dos de dos ejércitos. Es que soy demasiado pequeñito. Todavía. Ahí me colé. Vamos a bajar los impuestos. Para que... No baje demasiado este. Mira, con impuestos al cero gano. Vale, vale. Vamos a bajarlos al cero ahora mismo. A ver si puedo... Subir a alguien más de nivel. No puedo. ¿Y qué hago de ataco? Vale, estos son mercenarios. Lo que me está diciendo... Estos son mujeres, de hecho. A ver si aparece la información. O es del mod. Esto es solo una duda. Ah, es del mod. Tiene pinta. Mujeres mercenarios. Entonces vamos a reclutar otra unidad. A ver... Esta unidad... Mierda, me puedo atacar a ratos. Pues tengo que atacarlo yo. Ah, me ha quedado otra. Tengo que atacarlo. Creo que había un botón para decir a los refuerzos que no llegasen, pero bueno. Pensé que sí. Vamos. ¿Qué hizo ese ejército? Reclutar mercenarios. Estos son mercenarios, estos son mercenarios. Y quizá estos también. ¿No ves que son distintos los escudos? ¿Qué es esto? ¿Y esto? Me acordé que le estoy atacando yo a él. Fue, tiró los dos años por el medio. Ah, pues me va a ser reunido en el ejército. Y después ya veremos. Está complicado, está complicado. Porque no puedo... O sea, si no lo he hecho... Puede superar... Puede atacar mi otro asentamiento, mi capital. Vale. Me interesa atacar seco. Porque estoy atacando yo. El que ataca siempre le dije... What? O sea, que le... En serio. ¡Hombre! Yo entiendo que a lo mejor... Claro, es que él también... Él también tiene eso de... También puedo... Es que si supiese por dónde va a llegar mi ejército. No, no me parece muy justo esto. Vamos a mirar. Porque al menos mi ejército... Debería saber por dónde llega. Quiero decir, antes de una... No, no, no están. Antes de la batalla... Siempre se avisa. O sea, si está llegando un ejército de refuerzo... Envía a gente a avisar. Mira, puedo bajarlos. Pero bueno, tiene mucho sentido bajarlos, evidentemente. La pregunta es dónde quiero... Dónde quiero hacerlo, eso. Esto es muy cheto, ¿eh? No se puede colocar bien por culpa de esas piedras, ¿verdad? No se puede colocar bien por culpa de esas piedras, ¿verdad? Tampoco me interesa, ahora me estoy dando cuenta. Voy a poner solo la artillería... La artillería... La caballería. Y el resto de tropas las voy a colocar en esta montaña. ¿Por qué? Quizá no está. No me interesa. No me interesa. Voy a dejarlo ahí. Porque mis refuerzos van a llegar. Si llegan por el otro lado del mapa, probablemente esté perdido. La caballería, sí. La caballería, voy a... Voy a joderles la vida con la caballería. Todo lo que pueda. Es que el amuzador es en esta bolina. Es... Este es el general impresionante. Está jodísimo. Está aquí para cubrir un poco el flanco. Venga, vale. Se mueve, ¿eh? Ahora hay que mirar... Atentamente cuando empiezan a aparecer aquí unidades. Porque estoy controlando un ejército amplio. Vale, perfecto. Aquí llegan. Vale. Vale, nos están... Estamos ganando tiempo aquí. Tiene un onagro. Detrás. Esta unidad es suficientemente pequeña para que me interese atacar... Quizá a Tino... Tino la generará ahí atrás. Ufff... Disculpadme, pero estoy concentrado. Paso rápido, chicos. ¿Más tropas? ¿Eso es solo lo que tenéis? Eso... Me temo que sí. Cargad. Cargaz ¿Qué pasa a mis tropas? Las estamos sacando salquero Se está moviendo muchísimo Jardito hace aquí Estoy concentrado Estoy concentrado Porque si no me concentro Pierdo un montón Hacen el grito este Está cayendo al centro Vamos a atacar al Lonagro Me he cambiado al General de Colina Está cayendo una paliza Estos Estos se están metiendo una paliza Literal Vamos chicos Venga chicos Hay que enviar más tropas Y hay que fustigar aquí Hostigar Yo fustigo Soy tan bueno que fustigo a todos Ah atacar con todo ¿Qué narices? Ya estamos Expuestos Me voy a llamar un poco Basta de refuerzos No me voy a engañar Sería muy feliz Pero no va a ser el caso Me temo Vale he ganado al Lonagro Y voy a atacar a los arqueros Por la espalda Tengo que volver a traer a este hombre Hay que defender esto Manda a todos Los hombres disponibles Al combate Venga chicos Ahí Hay que cubrir a estas No no Espera Es que si no Si no ataco por la espalda Vamos a perder Ahí está La carga Perfecto Ahí está ¿Ves? Yo aquí voy a perder Esta unidad se retira Vamos a atacar con la caballería Venga Y eso se viene atacando Aquí en general Joder El general Podría haber implicado Un poco más No no Tú no Tú no Tú no Tú no Tú de frente Esto es No me deja atargetear Ninguna unidad Creo que atacan A todo lo que esté ahí O algo Es como un guetano A todo aquí Es que son berserker Sí Debe ser que atacan Como les apetezca Se ponen así Como un poco aleatorio No los puedo mover De hecho Se ponen como Les sale la nariz No, gracias Sí Ahora por fin No, no voy a matar A general No voy a arriesgar Vale, pero se Ahora se lo vas a contar A estos Me voy a perder La caballonia Ahí está Vaya, quería ver la carga Vamos a ver aquí Un poco la batalla Es un poco Ensangrentadillo Hay más tropas Hay que rodearlos El general enemigo Está aquí Así que Ahí está Tengo la mayoría de tropas Aquí Así que ya están rodeados Vamos a retirar Vamos a retirar Una tropa Le está cayendo La del pulpo Al general Mira aquí De hecho Bueno No, este es mío Puede ser este Igual Bueno Mr. Vice Está ganando Parece Joder Joder Que no se retira El general Ahí está Ahí está Que no se retira Que no se retira No lo voy a dejar huir Eso es lo clarísimo ¿Dónde está el general? Igual ya murió No los he escuchado Mira que saltó Qué hostia soy Vaya lucha Que tienen estos dos Vamos a carrerlos Que no quede ni uno Vamos a carrerlos Perdí bastantes Bastantes tropas Otra vez Pero bueno Al menos he ganado Los Pictos Quiero estar seguro De que la unidad Del general Muere Entera No voy a hacer Que sobreviva uno Queda ese señor De ahí ¿Cuántos quedan? Dos Esos dos Quedan ahí Quiero que ponga Cero Si Perfecto Nada Se van a retirar A tiempo Ha tenido la habilidad Esta Javelina Lanzad Ahí está Hemos lanzado Algunos Nah No llega Podrías matar Algunos Cabrones Se ha retirado Se ha retirado Se ha retirado Se termina aquí Se ha retirado Pierra y callado Pero su ejercito Era igual de grande Que el mío En frente Ya veis Se ha retirado Las unidades arqueras Dos Pero no hemos matado A su general Teóricamente Han perdido La Bueno Desaparecido Porque yo no creo que Aunque queden dos unidades Uff Que palizas nos ha dado Esta Doscientos Dos de voto Y esta Doscientos Imagino que está Entrado donde los arqueros Son Blanco fácil Ha sido complicado Ha sido complicado Lo hemos cerrado Ahí Que nos atacase Ahí está Muérete Mira, mira Como le pega Ahí Muere No dices Me fastidia Que quedan dos unidades De arqueros Por favor Lloro Lloro mucho Ahora puedo Matar a los Captivos Que tengo 140 Coger a los guerreros Las unidades Aumentan un 11% Los Están Aquí un garoto No O que Nos paguen Vale Pero perdemos Integridad O sea Rellenar Las tropas Vale Y los hemos expulsado Hacia el Shur Aaaaaah ¿Qué está haciendo Reclutar? Ya Te vas a dar Cuenta De que Es que estas unidades Tienen Cuesta Lo pone izquierda Aquí 150 El turno Vale Y una unidad Normal Pues cuesta Más o menos La mitad Cuesta Más o menos La mitad Bueno La suerte Es que en este turn Por fin Vamos a poder Hacer todo Lo que quería Y de hecho Me ha aumentado mucho No lo habéis visto Pero me ha aumentado mucho Los ingresos Pero eso sí Hay que volver Esta es la cosa Regular Regular Hay que volver Ahí atrás Vamos a meter un poco Los impuestos Ufff Este es el que ha muerto De los caledonios Basta ¿No? En serio ¿Estás seguro que quieres hacer eso? Vaya pesadilla de horda Bueno Pues vamos a por ella A ver si Elimitamos Joder que le quedan dos unidades Darkeros amigo Creo que voy a enviar A esto por el norte Y a esto Ejercito por el sur Y teóricamente Solo podría salir Hacia aquí Que hay mar Bueno igual Da la vuelta Porque ya sabéis Como a veces Total War Es más irreal Que A ver si yo coloco Esto aquí Y envío esto aquí Pasa por el medio Si es que le da igual Saltado a los amigos Es que quiero pasar De los jardines Muerte anda Defensivo Que no quiero Perder muchas tropas Eso es Podéis elegir Como queréis atacar Poder Que bien Estás jugando La decapitada Es un poco Es un poco Es un poco Es un poquito Vale Lo siempre Replenish Y tal Vale puedo volver Me da muy bien Para volver Bien Vamos a reclutar aquí Que la ciudad Está un poco Bueno está mejorando ya Cinco La región Y tengo cuatro Unidas de arqueros Que no quiero perder Tengo demasiados Skirmishers de estos He perdido casi toda La caballería Y todas las lanzas Así que vamos a reclutar Lanzas normales ¿Qué más? Vale Cosas Mejor el asentamiento O si no ¿Qué? Va voy a dejarlo No sé si no Está pensado Si me interesaba Este edificio Quería tirarlo abajo Mira que los celtas Puedo hacer Si hago esto Aquí caballería Pero caballería Tengo en esta región Yo puedo hacerlo Y eso que son Unidades de perros Parece Vale Lanceros a caballo Pictos ¿Puedo hacerlos Ya en esta región? Sí Son estos O sea Que no distingue De caballería De carga De caballería Normal Tengo una granja Que hace comida Pero tengo suficiente Comida Ay Ah pero ya tengo Espera 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 Que ya tengo Pasar Que no No Que necesito La tecnología Esta Ahí No te enteras ¿Y si destruye Este edificio? Vale Me da Algo Algo De dinero Estoy seguro Que quiero hacer esto Esto es seguro Así que vamos a hacer eso Y después ya pensaré Aunque es que tenga tantísimo dinero Vale Aquí están las skills Que tengo que Me he puesto un arco Aunque es lo único que tengo Estas son algunas cosas Que puedes tener Me han dado un arco Estupendo He dicho que quería Esto aumenta la integridad Quiero tener esto El otro general Que también ha ganado aquí Muy 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 bueno Muy bueno Voy a mejorar esto Mira tengo Por resto Más De integridad Y tal Me dan Que mejoras Madre de Dios Y aquí es una mejora De ejército Puedo diezmarlos Para Me destruye el 10% Del ejército Pero me aumento la integridad Pero va a aumentar 21 Cada turno Así que no hace falta Evidentemente Y aquí dijo Lo que quiero Lo que quiero mejorar Aquí bastantes bosques Creo Sí, bastantes bosques Dentro de acá Ahora lo que pasa Ahora lo que pasa es que Aquí No sé cómo se mejora El ejército Vale Entonces ¿Qué voy a querer tener? Oh, pero igual esta, ¿no? Porque tengo el imperio romano abajo De nada Está no temprano Va a tener que luchar a los romanos Que están muy diezmados Por sus guerras O está Más bien muy diezmados Y voy a tener que tomar Eblana Pero Eblana Va a costarle su tiempo Vale, por fin Hemos destruido Caledonios Caledonia Siempre me viene a Calcedonia Está haciendo Cosas Ya sabéis Para mujeres Ay Esto siempre se ve un poco Ralentizado Dios mío Que se me va Siempre se ve un poco Ralentizado esto Eso es inevitable Hace la batalla Que nos hemos sacado ahí Por cierto Los francos Contra los bandalus Ha ganado aquí Rangos y de todo Vamos a ver Si podemos mejorar Subir a alguien De nivel de aquí De la vez De un cielo No Pero lo que puedes hacer Es intentar buscar una esposa Para esta gente Vale Por alguna extraña razón No puedo buscar una esposa Para Puedo buscar una esposa Para la que No puedo divorciar Asesinar Y tal Pero no sé Voy a buscar esposa Esta es mi hija Que tiene 26 años Que ya está Mayorcita Está sin casar Pero tampoco hay alguien Que quiera casarla Sinceramente Tiene 64 regiones En el imperio Regiones Esto es lo que yo llamo Territorios Lo que yo llamo Provincias Provincias Vale Que yo tengo dos O sea una región Yo le llamo a esta región Pero esto debe ser al revés De mi llaman provincia La región Bueno tampoco es Tampoco pasa nada Quiero decir Vale Pues ganamos aquí más dinero Estamos haciendo esto Está subiendo aquí La popularidad Esto sigo sin poder hacerlo Esto sigue sin convencerme Esto sigue sin convencerme Voy a subir esto Que gano más pasta Se supone Aquí estoy reclutando Tres más Tengo un segundo ejército posible ahí La oportunidad de tener Un segundo ejército posible Es que voy a poder Que niñas Voy a poder atacar En lana Con el segundo ejército Mientras mantengo una línea En Contra los romanos Me pregunto si Pongo mi ejército aquí Y viene un ejército romano Luchamos en un puro Cosas Vamos a aumentar un poco Los Los impuestos Estamos reclutando Tiene alguna skill Ah el gobernador Ha subido de nivel Vale Pues como gobernador Nos interesa Esto no No pero tiene un montón Para lotear y atacar Ciudades Esto Esto se nos interesa Esto Voy a ir directamente Vamos a bajar El coste de construcción Y demás Un ejército De la izquierda Claro es que tenemos Un pacto de nada De no agresión Lo puedo romper Y tocar su provincia Aunque eso va a ser Un poco Putada Porque va a dañar Mis relaciones Mis relaciones y tal Por cierto ¿Puedo reclutar a la flota? Creo que no Porque no estoy viendo Un puerto Hostia Eso es muy malo Uy ¿Qué es esto? El ciclo de Lo lampre y eso Vale No sé que No sé que Vale estoy leyendo Vale a ver Va al lado O va al bosque Como que Me llamas un tío ¿No? Ah que puedo elegir Dice El Vale me va a dar Un bonus O voy al bosque Que dice Los árboles Vida al guerrero Y muerte Al cabroncete Un guarido No sé lo que es Fuera al bosque ¿Y qué tiene que ver esto? Esto creo que no tiene nada que ver ¿Eh? Siempre que se ha casado ¿O qué? Si se ha casado ¿Pero qué cojones ha callado? ¿Qué contra la esposa? Pero es que no me he dado Ni mi esposa Quiere elegir ¿O era esto? Mira es una luchadora Ahí De A tope Vale no me entero Muy viendo Lo que acaba de pasar Como suele ser evidente Se supone que me tenía que dar Un bufo Pero no he dado Ningún bufo Tengo un pedazo de ajeito Aquí de la leche No es a tope Pero Menos da Voy a gordo Si tengo un ejército aquí No podía atacar a Eblana En un turno Va a tener un ejército ¿Eh? De Eblana O sea va a ser un pedazo de ejército Que vais a flipar Igual me interesa Atacar a este ejército Que está cruzando Que va a ir hacia el sur Claro imaginaos Que toman Eboracum Por ejemplo A ver si quisiera Faltan seis turnos Si no Me van a odiar la gente Me interesa hacerme fuerte Más que nada Sobre todo De hacer un ejército No es cierto Caballería Pero ayer Así más o menos A ver Ayer Si Esta es bastante buena Fijaos a la izquierda Fijaos a la izquierda Excelente Capturando puntos de tal Excedente Viendo Dónde están las tropas Alta salud Son Estos dos son casi iguales Pero estos lanzan flechas Y estos dos De hecho son más caros Vamos a ir a por lo caro Y vamos a Empezar a reclutar Poquito a poco Un ejército aquí Vale Mira lo tenemos aquí Vale me he quedado sin pasta Da igual Esto es para dentro de dos tornos Tampoco es nada que quiera construir Mira Podría hasta construir esto Como sois Vamos a construir Lo que más me desbloquee No Lo que desbloquea Los arqueros celtas Esto Esto me da más dinero al turno Lo de cabras A ver A ver Ya me interesa los campos En principio Roundshield Riders Caballería pesada Picta Interesante Aquí mucha Caballería Mucha más caballería Caballería de élite Doble No sé qué Madre de Dios Aunque este ya lo tengo Claro ya lo tengo Porque este Es lo mismo ¿no? El enclosure Si es lo mismo Este ya lo tengo En Tuesis Así que No voy a No voy a hacer lo mismo Evidentemente Entonces creo que voy a tirar por aquí Venga esto Venga ya me he decidido ¡Hala! Dale ahí A ver qué pasa Es que pasa una cosa Si declaro guerra Al imperio romero Voy a tener muchos problemas Y si me sigo retrasando De atacar La otra región Esa región Va a tener mucho 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 ejército Esto es un paseo de ferry Con lo cual Tu ejército Puedo pasar por aquí Sin problema Bueno otra cosa Es que esté aquí Un ejército Que entonces ya Sería un desembarco Me imagino Vale Me he metado a imperio Ahora puedo tener uno de estos Uno de tal ¿Qué pasó? Ah que mira Vale ahora está pasando Por fin A ver El rey Este hombre Que se llama Rhi Básicamente Viene tal Cubierto en sangre Y rodeado por Granjeros Acusado de matar Un rey local Ellos quieren que lo mate Y tal De will Prof De rs Voy a dejarlo libre Porque se supone Que es una cosa tocha Aunque Igual hasta Se levanta un ejército Contra mi La cosa nunca se sabe Seguimos reclutando aquí Pensé que había mandado Se ha mejorado esto ¿Puedo mejorarlo? ¿Qué es esto? Si esto es mejorar la unidad Vale vamos a mejorarlo O sea Celtic Spare Y esto también lo puedo mejorar Todo Placa Ahora si Este botón de aquí Magia Mira si puedo mejorar Otras cosas Vale Estupendo Tres de esto Y bueno Ya iremos viendo Más adelante Uy Ya hemos llegado A lo que tenemos que hacer Vale Ahora voy a hacer esto Que me baja Los costes de mantenimiento Un 10% Para la unidad de infantería A la hora Que hace bastante dinero Mira Tengo 3.000 Ay 2.998 En serio Retrás un turno La construcción Del arquero De aquí ¿Cuál era el del arco? ¿Por qué quería hacer? ¿Qué joder? Bueno Me había cantidad de guerreros Que hay aquí Ah Este Este Dijimos este Venga Después este Las casitas Ahí Este Para desbloquear Los sonagros Y tal Venga va Aunque este Me llama mucho la atención Todavía Quizá cuando tome Esta región Pues ya iremos viendo Por cierto ¿Puedo reclutar a una gente? Se supone No puedo Necesito un edificio especial Vale Vale Mira los pictos Los blonios Estos Los blonios Y unas janas De atacarles Teneblana Es que están atacando A ellos Al imperio romano No puede haber mucho ejército Teneblana Ya bueno Necesito un ejército secundario Eso es un hecho O sea Ahora mismo Necesito un ejército secundario Porque el ejército de Aildon Está En la frontera ¿Puedo atacar el imperio romano? No Estoy casi seguro De que van a tocar Van a tomar El boracón Este ejército Aquí Si les quito a Blana Intenta Si intentan pasar por aquí Lo van a pasar Puta Si por aquí no va a poder Ir Porque está el imperio romano Tendrán que tomar el boracón De todas formas Tendrán que mover este ejército A Aildon Debería haber puesto Mi ejército ya aquí Vale Sigamos con esto Vale Volvió con la Con la piel de cerdo Esto Ha apagado Ha apagado Un alto precio Al Strip bear Vale Vale Vamos a intentar salvarlo Este hombre No me interesa muy bien Lo que está pasando Esta cosa Debería que está en español Pero ya sabes que no puedo Vale Voy a ver Mi ejército El siguiente turno Podría atacar a Blana Vete un poco más rápido Blaze Gracias It's a good life Está ahí reclutando Por eso dice lo de Luchar con nosotros Es una buena vida Y tal No se arrepentiréis Amigos ¿Cuál tengo puesto a este? Que cueste menos Prefiero que tenga más experiencia Sinceramente Las unidades Y ya tengo 2.000 de pasta ahorrada Que no puedo gastar en nada En este turno ¿Cuál es? Bueno, mío No es un pueblecito En realidad Por cierto ¿Cómo estamos? De tiempo Pasados Un poco pasados Pues hasta aquí hemos llegado Vamos a atacar En este turno En Blana Es más No voy ni Ni a Asediarla Ahí puede haber un ejército De la leche O puede no haber nada Eso nunca se sabe Lo que está claro Es que han tomado Segontium O sea que han tenido Que cruzar un ejército Por aquí Con una flota Y lo clarísimo Es que Blana Tiene puerto Para poder sacar flotas Lo cual es En fin Es lo más necesario Mira por fin Termina misión Vale Me ha dado eso Un bonus ahí De la La mejora de De la preparación De mi religión Estupendo Podría Que barbaridad En fin Me agravará Aquí delante vuestro Vale Víctor YouTube Maravilloso ¿Sabéis qué? Nos vamos a ver En el siguiente vídeo Atacando de mil dana Probablemente Casi seguro Yo creo que sí Venga Nos vemos Chao Gracias por ver el video No 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 No